¡Alcaldesa! ¡Muy de tus promesas! Estamos reclamando una respuesta contundente sobre los abusos policiales que se están cometiendo en Villaverde, al calor de la aplicación de la Ley Mordaza. Se trata de unos abusos policiales que cometen algunos agentes del Grupo 11 de la UCRIF, que además es la misma unidad que se encarga de investigar los delitos de trata, con toda la perversión que ya tiene el sistema. Estamos aquí también porque pedimos la derogación de la Ley Mordaza. Hay unos artículos concretos que están afectando a las trabajadoras del sexo, se las están multando, pero aparte la ley en su conjunto, supone un recorte de derechos y libertades para toda la ciudadanía. Y en tercer lugar, queremos hacer un llamamiento al Ayuntamiento del Cambio que nos escuche, que tenga en cuenta que tiene que abrir políticas más participativas en materia de prostitución y que tenga en cuenta a las trabajadoras del sexo de la ciudad. ¡Gracias!